Damos un break, que vengo bajando por la 4.6 En el bolso valenciaga yo cargo la 26 Todas las luces se le apagan solo cuando ven mi face Prende el feeling, que hoy estamos en contra de la ley Esa es la que aploten como foca Mami yo quisiera que te me sientas en la boca Se me nota, ese culo si que me da nota Nego si muero, pongo el billete y tu pones la bellota Mami que tiene ese culo que da tanta nota Soy adicto a él como un tecato con la roca Soy flaco y pequeño pero me gustan grandota Soy el venezolano que tiene la pacota Hola Voy a ser muy rápido y breve porque No tengo mucho tiempo para grabar una intro Así que bueno, la voy a grabar super rápido Y lo que pasa es que la estoy grabando así porque Como que el video O sea, el archivo De donde tenía grabado la intro Bueno, no se porque el editor No me lo reconoce, o sea, el programa de edición No me lo quiere reconocer, entonces bueno Decidí por grabarlo de nuevo Grabar un video de nuevo Y va a ser super rápido, va a ser super breve Y bueno, lo que va a tratar el video Es que voy a abrir la recompensa del pase de batalla Pero ojo, el gratis Porque el pago no lo puede comprar Porque bueno, hay que pagarlo, ¿no? Hashtag la del partner Pero en que esta mierda se mueve mucho Es que estoy agarrando como que El teléfono O sea, porque yo grabo con mi teléfono Y estoy grabando el teléfono Y también estoy agarrando la La broma esta que me da luz El foco este, coño Y bueno, nada más es eso Eso es lo que trata el video Voy a abrir la recompensa del pase de batalla Que van a quedar como que Cuando vean lo que me tocó Van a quedar así, se los aseguro Así que quédense hasta el final del video Que bueno Nos vemos ahorita con la otro Y bueno, ya les dejo aquí el video Y dejo de romper las pelotas Chao Bueno gente Ya estamos aquí en el juego Y como ven allá abajo En la izquierda Ahí está el Brawl Pass Con 24 recompensas Ay Dios mío Ay Dios mío Vamos a abrir el Brawl Pass Para ya proceder a abrir las cajas Y todo eso Como ven Esto es todo Lo que llevo haciendo Durante toda esta temporada Todo esto me lo he guardado Todo, pero todo O sea, como ven Llegué nada más hasta la marca 31 Porque dicen que el Coronel Ruf Se desbloquea la marca 30 Pero yo como soy un poco precavido Yo dije Mira, marca 30 mis huevos Entonces dije Dale, vamos a dar hasta la marca 31 Por si acaso Y bueno, como ven Las únicas recompensas que abrí Pues bueno Fueron estas dos que están aquí Las primeras dos Porque después de las gemas Fue que se me ocurrió De hacer esto, ¿no? Pero lo único que he recogido así Fueron las gemas El oro Puntos de fuerza Que nada más estaban estos Pero bueno Pero y ya No he reclamado más nada Como ven Todo lo que quedan Son cajas y cajas y cajas Y bueno No saben las ganas Que tengo de abrir esto Porque hace Mira No recuerdo Cuando fue que empecé esto Hace como ¿Qué? ¿Dos semanas más o menos? No Sí, más o menos dos Una semana Por ahí No recuerdo Pero no saben las ganas Que tengo de abrir todo esto Y ojalá que me toque Un brawler legendario Coño Porque ya viene siendo hora Porque no tengo Ni un puto brawler legendario Verga Ya viene siendo hora Que me toque un puto brawler legendario La puta que te parió Pero bueno Sin más dilación Vamos a proceder a abrir Todo este montón de mierda Que esperemos que nos salga algo Así que bueno Empecemos con la caja grande Empecemos aquí Vamos a ir por orden Ok Tres artículos Normal Ay No revisé si me podía tocar gadget Bueno Yo creo que sí Yo creo que más de uno Debo tener la fuerza Siete Digo yo No lo digo yo Mortis Coño Mortis viene bien Porque O sea No tengo mucho No tengo Mortis A mucho Coño No tengo Mortis A muy buen nivel Pues Ya aquí ya la puedo mejorar Bull Bah Bull 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 A mí no me gusta Bull Siéndole muy sincero No sé Porque o sea Noto que Bull Bueno Bueno ni tan mal Bueno 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 ni tan mal Está bien Ese Ese que a ti De Jesse me gusta Es el de la que la torreta Se que dispara así Como si fuese yo que sé Una minigun Esa mierda Que dispara más rápido Que No joda Quiero ver si me bajó La probabilidad De Broder Legendario Eso es lo que quiero ver Quiero ver eso A ver Coño Ahí Bien Broder Legendario Ok Cero coma Esa mierda Bueno no No sé Creo que es muy poco todavía Creo que es muy poquito Es muy poquito Pero bueno Yo no pierdo la fe Yo no pierdo la fe Ok Ahí se viene la mega caja Uy Edgar y Nani Coño está bien Está bien Me gusta Ojo Seis Ojo Seis 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 Por favor que no sea otro gadget Por favor que no sea otro gadget Que no sea otro gadget Por favor te lo pido No me jodas No bro Que feo Bueno un duplicador Está bien Me gusta Me gusta Pero no bro Que Bueno Ojo Ni tan mal Me están tocando muchos gadgets Pero Quisiera que fuese un brawler Porque no joda Que dolor de pene A ver Caja grande A ver Bueno Al menos creo que puedo subir A corte fuerza nueve Creo A ver Ni para ti ni para mi A ver Un coño Una mierda No me sale una Ajá A ver Por favor 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 Oh Seis Vamos Que no sea otro gadget Por favor Dios mío Que no sea otro gadget Que no sea otro gadget Dios mío por favor Dios mío por favor Que no sea otro gadget Me cago en la puta madre, me cago en la puta madre con tic Tic, ticqueteame esta Coño, putos gadgets de mierda Bueno, no, mentira, gadgets de mierda no, porque algunos si son útiles Pero, coño, me cago en la puta O sea, ya me tienen las bolas flacas No, bro En, en serio Me voy a ir de aquí con puro gadgets No, me mergueo, vale No, vale, que es eso, weón Me estás robando en la jeta A ver Bueno, ya, la caja, la mega caja la dejamos para el final Vamos a abrir esta Ok, ok Dios mío, aunque sea Un brawler, aunque sea Uno, uno, es tanto pedir un brawler Vamos, vamos Pero que no sea otro gadget Que no sea otro gadget Me cago en la puta Me cago en la puta Que no sea otro gadget Por favor, que no sea otro gadget Please Te lo suplico Te lo suplico Que no sea otro gadget Te lo suplico Te lo suplico Me cago en la puta Me cago en la Me cago en la Puta, roce de mierda Me cago en tu madre Con la roca Soy flaco y pequeño Pero me gustan grandota Soy el venezolano que tiene la paqueta Puede pasar porque se me bota Saludos a la gente de las minas Que no me...